¿Por qué es necesario ese cambio? Trata de limpiar y aportar la posibilidad de que está pasando con el consumo alimentario. Es decir, si yo consigo atenuar una mancha de piel con cosmética con natural, se va a ser un mejor depósito de la agricultura. Porque los productos de los productos químicos seguirán alimentando a la gente. Bueno, a partir de la mitad del siglo XVIII es cuando empieza la gran revolución industrial agroalimentaria y esto marca un antes y un después en la salud del ser humano. No estamos adaptados biológicamente a este cambio alimenticio. Esto ha supuesto la introducción de una gran cantidad de productos ultraprocesados cargados de aditivos sintéticos, de edulcorantes, emulsionantes, que se ha visto, se está viendo, que genera un impacto negativo en nuestra salud. El consumo de productos ultraprocesados está detrás de la gran influencia de obesidad, de enfermedad cardiovascular, cáncer, la gran epidemia de las patologías actuales. Tenemos que recuperar esas tradiciones alimentarias que se hacían antiguamente. Y voy a poner dos ejemplos. El ejemplo del pan. Siempre se dice, toda la vida se ha comido pan. Bueno, lo primero que el pan es un alimento totalmente prescindible, que no hay ninguna necesidad de comerlo. De hecho, si no lo comes, mejor. Pero hay que entender que en los últimos años estamos comiendo un pan que ni siquiera podría llamarse pan, porque no tiene nada que ver con lo que se comía antiguamente, que estaba basado en harinas integrales, se hacía una fermentación larga, con masa madre, sobre todo esa fermentación que hacía que los compuestos antinutritivos se reduzcan, que se reduzcan los inhibidores enzimáticos, lectinas, gluten. El pan que se come en la actualidad nada tiene que ver y está causando muchos problemas, sobre todo problemas de inflamación intestinal. Entonces, no todo el pan es igual y tenemos que saber distinguir. Incluso, por ejemplo, otro detalle más, que en la actualidad el glifosato, que está presente en el trigo convencional, también puede estar detrás de algunas patologías digestivas, alguna inflamación intestinal que estamos viendo. Y el otro ejemplo que quería poner es el de las legumbres. La legumbre es un alimento tradicional que puede estar bien dentro de una alimentación saludable siempre y cuando se consuma, se prepare de manera adecuada. ¿Qué significa de manera adecuada? Pues como se ha hecho toda la vida, es decir, haciendo un remojo, un buen remojo de unas 20-24 horas y una buena cocción hasta que la legumbre esté bien tierna, bien cocinada. De esa manera eliminamos compuestos antinutritivos como los inhibidores enzimáticos, lectinas también y hacemos que el alimento sea mucho más asimilable por nuestros intestinos y por nuestra microbiota intestinal. Cuidado con todo lo que son harinas de legumbres, galletas, pasta, que se hace en toda esta revolución industrial y también teniendo en cuenta que el gluten, el trigo, ha estado denostado durante muchos años, pues quizás hemos abusado demasiado de estos sucedáneos del trigo, del gluten, utilizando harinas que no son lo más correcta posible, o sea, no es lo ideal a nivel de nuestra salud digestiva sobre todo. Gracias.